¡Somos la doctora García y Cristian Martinoli con los comentarios exclusivos, por supuesto, vibrantes, inteligentes, emotivos, somos los mejores del mundo, eso queda claro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estos dos equipos son muy distintos en trayectoria y en talla futbolística, uno obligado al triunfo, el otro si no lo golean que se dé por bien servido. Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. ¡Qué tiro! La sacó con los puños. Mantienen la presión sobre el contrario, saque lateral en una zona peligrosa. ¡Ay, peligro! ¡Qué desperdicio! ¡Interceptaron el balón! Coa, entrada antirreglamentaria, el árbitro indica tiro libre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen corte hicieron, doctor! ¡Cortan el pase! ¡Cortan el pase! ¡Llegó muy tarde! ¡Ay, falta y tiro libre! ¡Viene la pelota! ¡Anguá! ¡Adelanta bien la pelota! ¡Llegó muy tarde! ¡Llegó muy tarde! ¡Le pegó la portería! ¡igan! ¡Han pasado 15 minutos! Se hizo fácil del balón. ¡Qué forma de levantarse! ¡Listo para disparar! ¡Monumental en el fondo! ¡Qué manera de guardar la portería! ¡No entró ningún disparo! ¡Pega un trazo largo! ¡Ese ha sido un buen corte! ¡Mate! 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 Roban el balón. ¡Sánchez! ¡Ahora buscan el área! ¡Continúa corriendo! ¡Despejó! ¡Devuelven la bola! ¡Sólo quedan unos 15 minutos de la primera mitad! ¡La robaron! ¡Cortan el pase! ¡Ya la regresaron! ¡Viene en la pelota! ¡Qué impacto! ¡Lo consiguió! Y el marcador se pone 1 a 0, señoras y señores. Esto está terminado, señoras y señores. No hay posibilidad de darle vuelta. Estoy seguro que el entrenador les va a pedir que no bajen el ritmo ni el ánimo, aunque vayan ganando por tres golpes. Grandioso trabajo de equipo con pelota filtrada. Perfecta coordinación, excelente jugada. La defensa nada más los ve venir y se pone a temblar. ¡Gracias! La ha golpeado en largo. Sánchez. Lo interceptó. El balón es suyo. A ver si entienden esto es que es mucho más fácil tener opciones por afuera, no por el medio. Pasó y sigue. El tiro salió desviado por el defensa. Salvan su arco. Buscan el desborde. Esto será saque lateral. Van hacia atrás. Matei. No va más. Al descanso ha dicho el árbitro. Ha habido muy pocas ocasiones, pero él no desperdició la única que ha tenido. Estuvo espléndido en ese gol, que esperemos no sea el único del partido. Comienza el segundo tiempo y tienen el marcador a su favor. ¡Gracias! 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 El pase Busca notar Callan una vez más Esto no puede ser No están jugando nada mal No han faltado oportunidades Simplemente no saben definir Recibe el pase en el área Gana en el esférico Ojo que hay chance para el ataque La falta es clara Será tiro libre Tienen una gran oportunidad Con este tiro de esquina Ese despeje fue infame Cuidado La robaron Lanza el balón hacia adelante Parece un ataque prometedor Por el costado Recogieron la pelota Carga ilegal El árbitro indicó Tiro libre Atrapó limpiamente El guardeta avanzó Y se hizo con la pelota Coat Anguá Ducurtiú Ganan en el esférico Cuidado con la oportunidad Cortaron el pase Sánchez Impresionante disparo Alejan el peligro Tienen mucho campo por delante Eso es falta El árbitro dijo Tiro libre Fierrazo Fierrazo Han transcurrido casi 75 minutos de partido Y ahora ¿Qué van a hacer? Interceptaron el balón Ese lo cortó Corren por la banda Se les plaza con chances Le regresan la bola No logran encontrar su momento Ni la posición frente a portería Adivinó bien el trazo Adivinó bien el trazo Sánchez Forzaron saque de banda Recogieron la pelota La banda a este hombre Roban el balón Otra buena jugada Pero sin ningún resultado ¡Qué bien cortado! ¡Qué bien cortado! ¡Mate! El balón va hacia el otro lado Un solo gol Lo separa 5 minutos del final Ahora mismo están clasificados para cuartos Parece que se va a meter al área ¡Qué gran oportunidad tuvieron en un muy buen pase! Y salió el balón Pega fuerte hacia el frente Va por el medio Intercepta del balón Fue un corte crucial Se le tiró como luchador Eso es tiro libre El equipo rival No puede permitirse seguir recibiendo goles ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro! Esta puede ser la última chance del juego Tiro de esquina ¡Se acabó! ¡Es el silbatazo final! Había tensión y nervios Los típicos de un partido de copa Pero ahora son solo sonrisas Merecen sin duda estar en la siguiente ronda ¡Cualquier! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!